Bueno, estas medianoches también me dan la posibilidad de saldar algunas deudas que yo siento que tengo con algunos artistas que conozco y admiro y que por distintas circunstancias nunca pude concretar un encuentro. Es el caso de Katy Becairas, que es nuestra invitada de hoy, que además de ser una gran artista, tiene la particularidad de ser maestra de grandes artistas. Así que ella me propuso el Conjuro de Medianoche, que es una canción que ella canta y le gusta y disfruta, y a mí me parece una hermosa canción. Así que vamos a compartirla hoy junto a Katy Becairas, que es nuestra invitada. A disfrutar. Dejar el tiempo Dejar la espera en la mitad Dejar de un puente Y no regresar Y no regresar Hasta saber lo que hay enfrente Volver a intentar Ser más que un puerto conocido Y verse llegar Con el amor amanecido Dejar que sola la canción Se inventa Se inventa Bailar descalzo Bailar descalzo Alrededor del duende Desembrujarse de lo que no ha sido Y galopar al lomo de un suspiro Dejar de un suspiro Dejarse llevar Dejarse llevar Allá donde el azul se pierde Y no regresar Hasta saber Hasta saber lo que hay enfrente Volver a intentar Volver a intentar Volver a intentar Ser más que un puerto conocido Y verse llegar Con el amor amanecido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!